Hola, 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 muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos aquí en vivo en KZO en el último día del año y hoy, prepárense, un bombazo. Hola, Marianito, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Tomi, qué noche nos espera, bienvenidos a todos, vino para vos. Qué noche, una amiga personal, diría yo, la mujer más polémica y temida de la farándula, porque te puedo asegurar, Marianito, que sabe de nuestra vida, de la tuya y de la mía, más que nosotros mismos, Marianito. Y más sincera también. Muy sincera, muy honesta y genera, bueno, esa antinomia que muchas veces manifiesta el público, ¿no? Amor por un lado y odio por el otro. Acá la amamos. Marianito, si yo me quiero contactar con este programa, ¿cómo hago? Y por WhatsApp, 11-330-30505, Twitter, arroba canal KZO, hashtag vino para vos o hashtag KZO, Instagram, arroba canal KZO y por YouTube, cuando quieras, donde quieras, suscríbete al canal KZO. Voy a contar una infidencia, ella acaba de ingresar por este estudio y los muchachos se babearon todos. Sí. ¿Cómo la presentamos, Marianito? En el último programa del año 2017 de Vino para Vos. Sí. Está con nosotros, a ver, a ver, a ver, a ver, sí, sí. ¡Natacha Jai! ¡Bravo! 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 Pará, pará. Es ella. Pará, atención. Detrás de cámara hay hombres y mujeres y al unísono han aplaudido. ¡Vamos! ¡Vamos! Como mujeres, lo que... ¡Vamos! ¡Bien ahí! Yo ya estoy chupada. ¡Ja, ja, ja, ja! Último programa del año con mi amigo, porque te quiero mucho, gracias, de verdad. Yo también, yo también. Dormí poco, pero estamos acá, estamos detonados, fin de año, tenemos un mes de borrachera permitido. ¡Claro! ¡Claro! Diciembre. Prendemos el permitido. Diciembre se hizo para eso. ¡Exacto! Nata, paráte, porque ese lomo hay que mostrarlo. ¡Opa! Miren lo que es esta mujer. ¡Mmm! Me estás... El 4 no me lo pidas. El 4 no me lo pidas, porque estoy borracho. No, por favor. El 11, el 11 está bien. Ahí va. Mirá lo que es, Dios mío. Es increíble. ¿Cómo es el 11? Se cumplen 10 años del orgasmo, ¿eh? ¿O no? Se cumplen... Podríamos recrearnos, pero no da porque... No, por favor, no. No da porque a los dos nos gusta... No, sentate, Nata. Páselo ahí. Gira sola la silla. Ahí no entiendo cuánto. ¿Yo estoy borracha o esto está girando? Las dos cosas. Las dos cosas. Y no para vos. Bueno, atención. Vos sabés que siempre en los programas de televisión, la tenés clarísima, sos una mujer mediática, has pasado por un montón de programas. Sí, la tengo clarísima, pero me divierto. Sí, la tenés clara. Entendés el juego. Nata, abajo siempre hay un graph. Y en ese graph presentamos a la persona en dos palabras. No, dice Natasha Haidt. Pero en la subidita del graph siempre agregamos algún que otro calificativo, epíteto o... Tengo miedo. No, bueno, especificamos la profesión. A ver, si vos tuvieses que autodefinirte en dos palabras para que los chicos de producción pongan justamente en... El graph. En graph, sí, tu profesión. ¿Qué dirías? Actriz, conductora. Perfecto. Entonces, ya mismo van a agregar en el graph, entonces... Taquemos eso de vedette que nunca fui. Sí, o capa. Nunca fui vedette. Nunca, nunca. Tampoco modelo. No, pero podrías haber sido. No, te cuento. Ahora tengo 40 años. Cuando tenía 16, no me dio más, se había comunicado Pancho Dotto en esa época con mi viejo que no sé dónde me había visto y le había gustado mi altura. Siempre fui. Esta genética es mía. Vos sabés que como, tomo todo con dulce, no hago dieta. Sí. Y imagínate, en esa época tenía como un aire a Florencia Rayi cuando estaba en su mejor momento, ¿no? Sí, claro. Este, y quería. Bueno, intenté. Hice una pasarela y me aburrí porque antes eran esas pasarelas que caminaban con cara de pelotudo. No podías hacer nada. Siempre me gustó el micrófono y llevarme algo a la boca históricamente. Y entonces, no me pregunté por qué ya era un adelantado en mi cerebro. Y eso de caminar así como una cosa muerta en vida, me aburrió. Y dije, esto no es para mí. ¿Papá lloró? Pues dice, no, pero vos sos, no, soy modelo. Y en un momento a lo que presentaba el desfile de Pancho Dotto, cuando yo tenía 16 años, le saqué el micrófono y empecé a agitar. Cosas que hoy es el boom y hace 30 años me echaron a la primera coleta. Es interesante lo que marcas porque me da la sensación que esa... O sea, soy la no modelo. No, pero escuchá lo que te voy a decir. Esa desfachatez que tenés te caracteriza y siempre parecería ser que estás a la vanguardia. Sos una visionaria. Lo que vos en algún punto hacés hoy, en el 2017... Lo que a mí me criticaban y vos lo sabés que me conocés. Hace 10 años, hoy es... Hoy es moneda corriente. Es nota en todos los portales, ¿no? De cualquier pedorra que aparece ahora, digo. Sí, siempre fui transgresora, desde chica, de verdad. Tengo un guardado, no lo traje porque no sabía, si no te lo han muestro un día y lo publicás, un cuaderno de comunicaciones de tercer grado. Mira que te hablo de la primaria, de la escuela Golda Meir, le mando un beso a mis compañeros que quedan todos así con el cambio. Sin querer, no, yo no fui con eso a la escuela. Entra Natacha, que es bombón y el resto. Bueno, la directora, la mora Esther, en hebreo, que en paz descanse, moría de un cáncer de mamá. Saludos a que en paz descanse también tu mamá. Ahora vamos a ver. No me acuerdo. Y ella, mi papá, decía, ¿qué pasa que esta piba? Viste, agarrar todo el tiempo el micrófono, históricamente. O sea, quiero que sepan que es una cuestión de profesión que me lleve cosas a la boca. Perdón, no, 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 pero había una cuestión actoral y de comunicación. Siempre, siempre era la que preparaba. Estaba desesperada por las horas de teatro en una escuela, agarraba así el micrófono. No me importaba si me ponía en un moño ridículo así. Para mí no era ridículo. Yo era la reina Isabel, la reina Esther, la reina Esther del piso de escuela judía. Todo. Yo preparaba, yo conducía, yo presentaba a los de séptimo en tercer grado. Ahora, gimnasia, decía que me daban un infarto, que estaba cansada, evadía. Escuela, aprobaba lo último, prestaba atención, nada, estaba de joda, quería ir al baño, joder, chusmear. Siempre fui rebelde. Mi papá no daba más. Un día me dice, ¿qué hago con esta piba? Porque mi hermana Ruth, arquitecta, ella perfilaba y hoy es una arquitecta grosa. Está mi hermano Jaco, que en Santa Fe, que es diputado del Frente para la Victoria. Mira la mezcla. Después tengo a mi hermano Ulises, que es gran amigo de todos, sabés que divino, que está con... Gran periodista Ulises Jaco. Gran pibe. Un obrero. Gran pibe, sobre todo. Por supuesto. Eso desde ya, ustedes son todos. Y un laburante. Un obrero de esta profesión. Bueno, yo soy una obrera de trabajo también. La gente por ahí eso no lo... Está bueno por ahí esta charla porque por ahí te ven, Uy, el escándalo de Quilombo. Y por ahí no me escuchaban en mi programa de radio El Ascensor o lo que sea. Yo soy una mina laburante. Y amo trabajar porque acá está la diferencia. Amo lo que hago. Me divierto. En Twitter me divierto. Hay gente que yo le quiero explicar y los amo y me encanta, que a veces por ahí sufren por mí. No sufran por mí. Es al revés de la gente, ellos recen por mí. No, no sufren. Yo me divierto de verdad. Lo uso para divertirme. También para descargarme cosas serias. Pero lo uso es para divertirme. Si no, no lo tendría. La red social lo uso para divertirme. Instagram para subir fotos. Es yo una cosa más. Bueno, acabo de... A lo que voy. Me gusta lo que hago. El día que no me guste lo que hago, lo dejaría de hacer. Si me he prostituido era porque me gustó hacerlo. Si me divirtió. Sí. Esa es la palabra. Si hago radio, que me encanta y es mi pasión, me encanta. Le dedico. No son tres horas al aire, son diez horas que preparo y me encanta y no duermo y no me importa. Digo, hago lo que me gusta y tengo la suerte de haber criado, porque prácticamente es un hermano-hijo, Ulises. Desde los siete años tuvimos la que nos parió, no cumplió el rol. Y bueno, haber criado un chico dentro de todo, con toda la intoxicación que hay en este ambiente, en este mundo, en la vida, en la calle, con la maldad y con todo. Un chico sano. Natá, ahora vamos a, en un ratito, a conocer más tu faceta, tu lado B. Obvio, mi lado B. Tenía un testículo. Pero escúchamelo, yo te digo, conocer a la mamá, a la hermana, a la hija, a la mujer. Aquellos que te conocemos sabemos perfectamente. No arranquemos llorando, que el vino ya me está haciendo de fe. La idea es que vos acá te sientas cómoda. Con vos me siento re cómoda. Yo lo sé, y es mutuo. Pero hay un tema de actualidad que es insoslayable. Y te lo tengo que preguntar. Porque hoy, la Cámara rechazó el famoso pedido de apelación después del procesamiento que se dio el 27 de octubre, hace dos meses. O sea, las fechas, tremendo. Claro. Bien ahí, Tom. La Cámara rechazó este pedido de apelación. Y finalmente, en la Torre Gate quedaste procesada. Quiero saber primero, ¿cómo recibiste esta mañana la noticia y cuál fue tu reacción? ¿De ahí en adelante? Sí. Bien, estaba preparada. La Cámara se tomó demasiado tiempo. Esto debía haberse hecho a los cinco días hábiles hace, supuestamente deberían haber tomado la decisión, ahora hay más de un mes. Cosa que era llamativo. Cuando yo vi que tardaban, mis letrados, en este caso quedó estorto, pero en ese momento tenía también otros. Me dice, mirá, que incluso fui cambiando, porque obviamente iban cayendo en trampas de compras, que no hace falta reiterar. Y me llamaba la atención que tardaba, y lo hablaba con Ulises. ¿Por qué tardan? Bueno, si tardan es bueno, si tardan es bueno, no. Si tardan es porque no hay nada. Si tardan es porque no encuentran nada, como no encontraron, ya pasaron siete meses, Tommy. Tengo en el allanamiento, donde todavía no me devolvieron las cosas, nada. Como si yo fuera, te acuerdas que en ese momento me tomaron como una criminal, o sea, me atacaron tal. Ni soy criminal, ni tengo nada. Bien, perfecto. En este país, quiero que entiendan, la palabra procesamiento parece grave. La gente que no sabe, lo escucha como, ¡guau! Está procesado hasta el perro de la esquina, se procesa un pájaro, se procesa un árbol. Quiero que entiendan esto, que es muy importante. En Argentina, lamentablemente, procesado está este vaso de agua, ¿bien? O sea, no tomen la palabra procesamiento como algo delictivo. Porque si fuera así, yo estaría en cárcel. Claro. Porque el procesamiento tendría que ser con cárcel. Si yo realmente hubiera extorsionado, que es lo que se me acusa de parte de Diego como creyente, es extorsión. ¿No? Entonces, si yo estaría bajo extorsión y me hubieran procesado por extorsión, yo tendría que estar detenida. ¿Qué pasa? El procesamiento lo tenían que dar. ¿Por qué? Porque toda la... El chanchullo, que es formado del otro lado, fue preparado para que se llegue a esto. Sí, estaba preparada para que me dieran procesada. Me llamaba la atención que se tomaran tanto tiempo. Era porque, claro, veían que no habían pruebas. Yo te cuento lo que realmente, lo que pasa vos es que no miento. También tengo contactos y todo, y sé lo que pasa. En la justicia ya a esta altura, no soy abogada, me falta el... Me den el título, sin estudiar. No sabían qué hacer. Che, no hay nada. Yo te cuento lo que pasa al otro lado. No hay nada, ¿qué hacemos? No encontramos nada. Sí, pero ya estamos hasta las bolas, la allanamos. Digo lo que pasa hablando entre nosotros como amigos, ¿eh? La allanamos, le hicimos esto al otro. Ya le mandamos un proceso, apeló. ¿Qué hacemos? Y no, y ya está, procesala. Ahora, les quiero contar esto a la gente, pero procesala sin cárcel. Cuando es sin cárcel, lo que buscan es la probation. Sí. ¿Y la probation qué es? Explícarselo a la gente. Una acción solidaria, en realidad, que te ayuda... O sea, terminan como Carmen Barbieri cocinando. Bien. La idea es remendar a una situación... Que realmente... Claro, a ver, contala vos. Carmen Barbieri, por ejemplo. Claro, por eso dije... Después de haber cometido un ilícito... Supuestamente un ilícito, bien. Sí. Yo no cometí ningún ilícito. No. Por lo tanto, no acepté. Ya sabía que lo iba a aceptar. Lo que pasa, que la... Perdón que le diga así, pero lo voy a seguir diciendo. La doctora Burlanda... Ajá. Busca en la probation y lo busca en todas sus causas. Si ustedes buscan el historial, Tommy, de este personaje siniestro, te lo voy a decir, es un personaje siniestro, nunca se da juicio, no tiene un juicio. Siempre logra los, a probation, entongando letrados. ¿Vean? Esto que quede claro, un letrado mediático, aparte el chasquibón explotado en la cara, que esté hablando pavadas, no es un abogado serio. Incluso en su momento ha dicho, ay, las rejas, te acordás de esto, las rejas del penal de César, están deseosas, deseosas, yo pregunté si vibraban por las dudas, están deseosas esperando a Natasha Haidt. Es un letrado, la verdad es que es totalmente un papelón. Te ciego linterna, reíte con amigos, pero decirlo, digo, ya son cosas, quiero que explicarle a la gente, los letrados mediáticos, no, no, busquen gente seria. Esa gente teje, arregla, entre abogados, para que llegue una provisión, no llegue el juicio, un arreglo eterno. Arreglan sobres por atrás de dinero, que hay que declarar, porque es la realidad, lamentablemente, es la justicia corrupta que tenemos, que arreglan por atrás, incluso arreglan fiscales y jueces, lamentablemente. En este caso, el juez apodado El Mono, que seguramente me estás escuchando, sigue a vos te hablo. Que te tuve en su momento, perdóname que haga esto, porque luego va a ver este programa. En su momento, hace años atrás, cuando el papá de mi hijo Valentino Sospe estaba vivo, que en paz descanse, ¿por qué no? Y él me golpeaba literalmente y me maltrataba. Yo no tuve a este mismo juez a mi favor, porque me había secuestrado a mi hijo cuando era un bebé, Adrián, y tuvimos que hacer toda una historia para tumbarle la casa en su momento del padre para encontrar a mi hijo que estaba secuestrado ahí. Bien, secuestrado, si bien era el padre, que yo no sepa, me lo sacó, yo estaba haciendo teatro para Zofovic, Gerardo Zofovic, te acordás que era muy rudo, no me dejó bajar, aparece mi hijo, encuentran a mi hijo, rompen toda la casa donde estaba, viene ese famoso juez Mono a buscarme, porque apareció mi hijo, y Zofovic no me deja, no me permite no hacer el espectáculo. Yo me acuerdo. Poca cosa, caliente, hasta terminarlo y recién ahí ir a buscar a mi hijo. O sea, que mi hijo estuvo, me andé y me acordó, a mis hermanos, mandaron todos a quedarse con mi hijo, que era bebé, con toda la policía, terminar las tres horas de teatro, más todo el final y salir corriendo a buscar a mi hijo. No es que yo, o sea, tuve que hacer toda una historia que no es fácil para cualquiera, no importa, vamos a dejarlo ahí. Era justamente este mismo juez, quien había hecho las escuchas y había pinchado el teléfono de Adrián Llospe, en su momento para poder encontrarle a mi hijo. Pasan los años, la vuelta de la vida, y ups, me toca este mismo juez, digamos no del lado, pero sí, termina siendo del lado porque ahora está jubilado, qué casualidad, en esta causa. Me hace una indagatoria de seis horas, que no es poca cosa, donde se me pregunta morbosamente, porque te lo puedo mostrar en indagatoria, intimidades, mías con puntita, y termina procesando. Entonces, esas seis horas fueron morbo. Si vos sabés que me vas a procesar, el tipo me allanó, me pinchaban el teléfono, otra cosa, primero me pinchan el teléfono sin aviso, está bien, no te avisan, es normal. Pero me llama la atención que la gente que hablaba conmigo terminaba amenazada al segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien agarraba el numerito a ver este A. O sea, que hay una tonga. Así que ese juez, por más que esté jubilado, se va a comer una gran demanda. Te mando un beso. Obviamente me estuvo seis horas sentada ahí, preguntándome cosas íntimas. Tengo de testigo a uno de mis letrados, Lido Martínez, que le mando un beso. Estuve durante esas seis horas. ¿Te acuerdas que vos dijiste Niagua, pobre? No me acuerdo. Que Niagua me dieron seis horas. ¿Para qué? Me lo hizo todo por perversión, por morbo. Lamentablemente es lo que sigue vendiendo y está vendiéndose, lamentablemente, en un lugar donde no debería, la justicia. ¿Termina esto? Procesan. Perfecto. Bien, estaba todo arreglado, he hecho a uno de los letrados que no quiero nombrar. Que empieza con R, el apellido. Innombrable, una persona que me defraudó años. Está haciéndose el amigo del hermano, que mejor se ocupe de la gente que lo defrauda que tiene en el entorno y que le ha robado dinero y que se siga siendo el amigo del hermano. ¿Qué vos sabés de quién hablo? Uno que tiene con la cejita levantada. Bien. Pero bueno, la gente siniestra se junta con gente siniestra. Bien. Por algo me lo han apartado, ¿no? Sucede que me hace la indagatoria, después me procesan. Bárbaro. Apelo. Pero claro, la apelación la habían presentado justamente todavía a esta gente. Sí. Entonces era una apelación floja porque estaban buscando un arreglo, obviamente, con burlanda. Obviamente sabía que con esa cosa floja, que no te dejan ampliar, no me iban a sobreseer. Ya estaban muy jugados. Escúchame, las llanamos. Le metimos 15 canas de la PCA. Le sacamos los aparatos. No podemos darles por sobreseída. Vamos a las cosas. Olvídense de todo. Vos entendés esta novela. Claro. No pueden porque quedan para el resto y es muy obvio lo que estoy contando, que cobraron dinero. Sí, lo digo con todos los usuarios que tengo. Y con estos usuarios que tengo te cuento. Voy a juicio. Ningún approvision de nada. No le voy a dar ese gusto, que es lo que logro siempre. Voy a juicio, ¿por qué? Porque tengo los peritos que yo, o sea, les voy a hacer pasar mínimo el doble de los que yo pasé. Porque yo soy la víctima y tuve que pasar por peritos, por psicológicos, psiquiátricos, esto, lo otro. Perfecto. Pasé todo bárbaro. Los peritos me dieron la razón. Las firmas no son truchas, son truchísimas. Ni siquiera les hicieron parecidas. Eso. Finalmente los peritos, déjame abrir un paréntesis. Los peritos determinaron que las famosas firmas en los recibos habían sido dulciadas. Incluso este famoso juez, el mono, también me hizo llenar seis hojas de escritura, seis hojas de números, seis hojas de firmas. No me olvido más porque me dolieran los dedos. Y también quedó demostrada. ¿Quién falsificó las firmas en los recibos? Burlanda. Con Nicolás Asiceles, el otro abogado. Que es la que les lleva el bolso a... ¿A vos te consta que fueron ellos? Fueron ellos, porque son ellos... A ver, yo te cuento. Cuando se hace un primer acuerdo, para hacer un refresh a la gente, supuestamente se hace un acuerdo que yo soy la que exijo, ese acuerdo de parar todo. Ellos nunca quisieron pararlo, a ellos les encanta esto, son sin esto, les gusta la cama. Sigue haciéndolo, imaginate que están en Miami, sigue hablando, no relaja. Lo tienen al otro bobo con las bolsitas ahí haciendo shopping. Le está pegando un gateo a la vieja choborra y todo. Bueno, no importa, problema de eso. Pero a lo que voy. Nunca quisieron frenarlo, nunca me llamaron, che, vamos a tomar algo, a ver, nunca. Si vos querés frenar algo, Tommy, me llamás, che, Nati, vamos a tomar algo, a ver qué se puede hacer con esto. Lo hacés. Cuando yo lo llamé un domingo a las 7 de la tarde, vos lo sabés, 7 veces, no me atendieron. Para mí que él se quería divorciar, le salió mal y ella se aprovechó, se abusó y tal. Aparte, me encanta porque esto del tiempo, la prosti o esta, por un polvo, berreta, pará, negra. Tenemos una lista larga de gente que estuvo apareciendo. Digo, aferrarse a mi agarra, basta conmigo, paren conmigo. Hay como una cosa de no querer parar. Si vos querés parar, esto se frena, Tommy, estamos de acuerdo. Y desde mi lado, yo, ¿te acordás que me aislé? Sí, claro. No estuve en Twitter, en redes sociales, me alejé. Yo lo sé. Después de lo que pasé en el saneamiento, por mi salud, por mis hijos, por protección. Y ellos siguieron. ¿Qué pasa? Cuando yo hago este famoso acuerdo, que me ha abogado, no, que venga después este abogado, no sé qué, firme. Bueno, yo confío, porque soy confiada, ¿me conocés? Todavía confío en la gente. Ya no confío, agárrate, porque no confío, voy a juicio. Porque ya no perdono nada, ya no me agarran más. Pero por las dudas, mujer de radio, llevé un grabador. Bien. Llevé un grabador y desde mi mochila me puse rec. Cosa que no lo sabía nadie ahí, en la oficina de Rolanda. Un recinto, sí. Puse rec y grabé toda la media. La famosa mediación que no quedó homologada, por lo tanto, nunca hubo mediación. Claro. Porque si no está firmada, homologada, es firmada por parte de mi letrado también. Si no está firmada por mi letrado, no corre. Yo confié en que iba a mi letrado, dejé eso grabado, lo paré y lo guardé. Me quedé aislada, me callé. Dabé un día a ella en este es el show, conmigo de fondo ahí que le habían puesto. Incluso tengo todo en la justicia presentado porque va a venir un desfile hermoso. Los quiero ver a todos desfilar, ¿eh? Hasta el vibrador voy a dar. Que pase el desgraciado. Bueno. La veo a ella hablando de mí. Después la veo que habló no sé quién en LAM. Después la veo que habló en Radio Mitre. Y le dije, bueno, pará, en el acuerdo había una multa puesta. Y ahí es donde vamos, donde ellos me quieren hacer la cama de extorsión. La multa era 500 mil pesos de cualquiera de las dos partes, así sea. Si yo hablaba de Janina, de Diego, lo que sea. O si ellos hablaban de mí. Bien. Esto tiene que quedar claro porque acá es donde entra la manipulación de la extorsión. Bien. Por eso está bueno que estemos al lado tranquilos porque hasta ahora fue todo muy así, viste, rápido, notita, móvil. Por eso está bueno que más allá de que sos mi amigo y me conocés y tal, y hemos hablado mucho y vos has pasado muchas cosas de lo que está pasando en la causa, que en este momento lo podamos desarrollar. Espérame, te voy un minuto para bajar un poco. Está muy bien también escucharte y que vos con esta tranquilidad, con la que estás sentada hoy acá. Tranquilidad no, me pone, me angustia, me pone mal la corrupción. Pero sí estoy tranquila. Bien. Vos podés ir contando. Me pone nerviosa la impunidad. Bien. Bien, el cuentito y la cronología. Claro. Iban por la multa, 500 mil pesos. Ninguna de las dos partes. Esto es muy importante porque la gente no lo recuerda. Es bueno que lo aclaremos. Sí, claro. Y hay una confusión, decían 350, no. Son 500, eran 500 mil. Cuando yo sumo un, dos, tres, en una semana, dije listo. Ah, y después, no, perdón. Y había otra más donde había salido, sumaban cuatro. O sea, mínimo, era un millón de pesos, o sea, era un millón y medio tal. Entonces, ¿qué hago yo? Empiezo a mandarle WhatsApp a Burlanda, no me contesta. Le mando a este Nicolás y no me contesta. Le digo, bueno, mira, me deben esto y esto y esto, porque está incumpliendo esto y esto y esto. Si no, arreglamos esta multa, porque yo estoy cajada y guardada, ¿qué es este juego perverso? Están haciendo plata conmigo, porque están haciendo plata, porque le pagan esas cosas para que hable y tal, ganan los programas. Más allá de la plata, estás hablando de mí y de mis hijos, que era algo que yo quise frenar. Porque yo también cuidé a los hijos de ella. Cuando hice ese, mis hijos, perdón, pausa, más allá de mi tema, ¿se preocupó de la empleada doméstica que lo toqueteaba con los hijos adelante en su casa? ¿Se preocupó de un montón de cosas? Más no, ¿no? O sea, seamos un poquito coherentes. Pero más allá de eso, cuando lo lleva Joe Macho, esa vergüenza, ese papelón televisivo, creo que es el papelón televisivo más grande como familia, como madre, como dijo, vos sabés que yo soy mamá y vos sabés que estaré loca, seré todo Joe, pero vos sabés que mis hijos no. Y yo cuide a los suyos. Cuando yo pido este acuerdo, lo hago después de lo Joe Macho, me pareció una aberración, porque aparte ellos son menores. Más allá de eso, yo tengo una menor y una mayor, pero igual, son chicos, son tus hijos, no están tan exentos. Estamos hablando aparte de vibradores y de cosas... ¿Los conociste a los chicos alguna vez? No, 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 no. No, pero estoy hablando de una cuestión maternal que te nace, que decís, loco, los chicos afuera. Yo era un primero que tengo al margen. Me parecía una vergüenza, una aberración. Incluso me había enterado y lo anticipé. ¿Te acordás? En Twitter y puse, mañana van a ver un papelón televisivo gravísimo porque están expuestos los hijos. Si están expuestos, ellos se expusieron, pero los chicos no. Digo, con ese criterio, joden a mis hijos si yo no quiero. Bueno, es algo que vos sabés que mi intimidad, con los años que me conocés, no importa con quién estás y con quién no, con gente de mucho nombre o de menos nombre. ¿Alguna vez se filtró algo? Jamás. Esto. ¿Te imaginas lo que fue para mí el shock? Un gran shock. Incluso cuando vine a una casa, el shock de mi hijo, todo el santo. Para mí fue, eso es mi intimidad. Quiero que entiendan esto la gente. Yo te puedo decir, pito, tujes, lo que sea. Pero mi intimidad es eso. Cuando vos pasaste esa barrera, que vos que no lo sabés, que como nosotros nos tocan la familia, y como le pasa con mi hermano, que salta conmigo, es la sangre. Ahí me tocas mi familia y ahí entonces es donde me agarró el shock. Porque por mí decime, top, sí, gato. Sí, re, tu marido me pagó tres veces. ¿Qué sé yo? Me divierto. Me divierto. La gente todavía no está preparada para que yo, para que uno se divierta y diga, sí, yo puta, ¿no? Así como primera persona. Todo bárbaro. Pero mi intimidad es esa. Yo en mi casa soy mamá, no hay nada de todo eso existe. Y no hay nada prostibulario ni nada raro. Entonces, tampoco entra lo que pasa afuera a mi casa. Cuando pasa esta cosa de la PCA y toda esta cosa rara, claro, pero bueno, al margen. Era algo importante que estaba contando. El tema de las multas. Habían quedado en 500 mil pesos. Bien. Como ellos son varios participantes. Entonces yo le empiezo a poner, cuando veo que ella hablaba y los hijos, todos dije, ponemos esta máquina que hay un aeroristo. Más allá del clean caja, que no era lo importante. Era frenarla. Pero sí también cobrarle para que le duela donde les duele. En el bolsillo. Burlando nunca te atendió. Pero eso estaba en el acuerdo. Claro. No es algo que yo inventé. No, no, no. Che, me tienen que pagar porque está hablando. No. Está. Entonces, ¿qué sucede? Yo le empiezo a poner el mensaje, mira. Y empiezo a tener un ida y vuelta con este Nicolás. Sí, se ve. Incluso está en allanamiento. Escuchame. Ya va un millón. Era el segundo que había visto. Un millón. A ver, mañana quiero un millón en mano. Empiecen a pagar las multas. Sigue hablando o me sigue pagando. ¿Cómo era el acuerdo? Sí. Yo estaba al margen. No, mirá, no tenemos tanta plata. Y yo, o sea, olvidate de la plata que ahí están gastando fortuna. Te das cuenta que no son los que tienen económicos. Me empiezo a llamar la atención. Mirá que yo no tengo maldad, pero digo, ¿por qué esta dilatación literal? Digo, yo, ¿qué juego raro es este? Nunca me imaginé pinchar en nada porque no tenía nada que esconder. Y me dicen, no, pero vos estás pidiendo esto, lo otro. Mirá, llegamos a esto. Diego habló con Diego. Me dijo que tenemos tanto. Cuando empiezo a ver ese juego raro, como que estaba, no sé, no sé, che, esta camisa la vendo a mí, che, te doy 800. ¿Viste? Como si estuvieras en un outlet. Soy rápida, pero hay cosas que, viste, en todo este quilombo, que tenía cámaras. A todo esto, no se olvide que yo estaba acosada en la puerta de casa con cámaras, acosada en la radio omega. Yo no daba más. Mi hija me decía, loca, mamá, no puedo salir. Dice, me acomodo en la toallita, no quiero que me toque en una cama. Tienes razón. O cuando me doy un corpiño, ¿no? Me parece que eso sí es abuso, es abusivo. Entonces, la forma de cortarlo era, pagame las multas, hagamos un acuerdo. Hasta ahí yo no sabía que no estaba homologado. ¿Qué pasa acá? Cuando yo empiezo a reclamar la plata, se empiezan a hacer los boludos. Y hacerme un jueguito raro de teléfono. Digo, digo, Ulises, ¿qué es esto? Viste, con mi hermano empezamos a analizar. Dice, ¿por qué te hace, lleva y trae? Y en un momento le pongo, incluso está en la indagatoria, y el juez, no penas, lo tiene. Yo le pongo, porque están las escuchas, escritas. Le pongo, para, para. Le digo, ¿por qué es este juego raro de dinero que me haces? ¿Qué me querés tratar como una extorsionadora? ¿Viste ahí? ¡Click! Pero nunca pienso que estoy pinchada, ¿eh? Hago, ¿viste cuando te das cuenta que es como que te quieren llevar algo que no sos? Le digo, perá, negro, esto está firmado en el acuerdo. Lo llamo al letrado mío desde ese momento, que también fue comprado, lamentablemente. Lo separaron de la casa, quieto. Y me dice, mira Natacha, nunca me llamó. Burlanda nunca me llamó, nunca firmé. Claro. Ese acuerdo está nulo. No, no. O sea que yo no podía... No tenía validez. O sea que yo me había quedado quieta, calmada, guardada, fumándome, que está loca. Perdón que lo diga así. Andé por todos los programas, desparramando porquería, sin importarle sus hijos, su familia y todo lo que miente. Y yo había respetado un acuerdo que no estaba firmado, o sea que no podía cobrar las multas, o sea que agarré y tiré cinco audios míos, ¿te acordás? Sí. Le agité y dije, bueno, vamos a agitarla. Así que vos te estoy callada y calmada, listo, pum, va, pa, 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 pa. Y entonces le pongo, si mañana no está la plata del acuerdo, le ponía yo, listo, pum, tiro. Yo creo que sea, si una persona quiere extorsionar, no tira los audios y los videos. Bueno, mira, tengo esto, te hago esto. Digo, eso se torna. Eso no existe. Eso no está. Entonces, al no estar eso, no hay delito. ¿Qué hacen? Presentan firmatruchas que incluso en el programa de Real, en Intrusos, le manda él mismo, Orlando, él mismo, por WhatsApp, a Jorge Real y a Marina Calabro. Una firmatrucha mía, para que pongan en pantalla, que a todo esto me acuerdo que Marina dijo, está loco. O sea, él mismo, que decía que nunca se me pagó, estaba mandando una firmatrucha como que cobré. O sea, una locura total. Y incluso ellos lo subieron y después se hicieron un cargo. ¿Juerés que lo dijo? No, sí, me lo mandaste vos. Porque yo lo tuve que decir en la indagatoria cuando se me preguntó. Yo no miento. Si hay algo que está claro, que vos lo sabés, yo no miento. Ahora, chiflado todo lo que vos quieras, pero... Vamos de aquí en adelante, ¿no? Vos querés ir a juicio, querés ir hasta el final. Ya, te acordé porque si no, no. No hay problema. No vas a hacer probation. No voy a hacer probation, voy a ir a juicio, los quiero ver desfilar a todos y a todas. A ella cuando dijo que de su casa no salió dinero, al otro, tantas cosas, todas esas cosas. Que ella tiene que también demostrar que yo soy prostituta, que le cubrió el marido. Porque para demostrar eso me tenés que detener filmada y fotografiando mientras tengo, perdón, ¿no? La achó adentro cobrando dinero, ¿sabías, no? La quiero que lo demuestre. Todo esto va a pasar en un juicio oral y público. Y mucha gente va a pasar por ahí. ¿Crees que el juez que ahora tiene la causa, una vez consumado este procesamiento, puede llegar a sobresearte? ¿Podés quedar subseguida? Porque existe esa posibilidad. Yo debería que... Perdón, espérame a tomar. No, por favor. ¿Puede existir esa posibilidad ahora que esté en manos de este juez? La posibilidad de sobreseimiento claro que existe, todavía está. Obviamente yo ahora presento todo para juicio y está en el juez sobreseerme o... Ahora, vos inicialmente me decías... Carda Troya. Vos inicialmente me decías... Yo prefiero Carda Troya. Miráme, pero vos inicialmente me decías... Ni a lo tranquila que estoy. Sí, pero vos al principio me decías... Tomás, yo sabía que el procesamiento iba a llegar. Yo sabía que este llamado en algún punto se iba a dar. Yo sabía todo. Ahora, independientemente de lo que vos... El que estaba preocupado era Ulises, pero no lo que... Pero escúchame esto, Nata. Independientemente de lo que vos quieras, parate en un lugar de neutralidad. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Vas a quedar finalmente sobreseída o no? Sí. 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 Y ellos van a tener que pagar toda, toda, toda la falsificación, el falso testimonio, las falsas denuncias y todo lo que ya sabes que está en juego. Ahora, también existe la posibilidad... Y quiero llevarlo al juicio. Sí. Como nadie lo llegó, no voy a hacer el provecho. Conmigo, yo se lo dije. Y es que no solo denuncié ya en el colegio de abogados hoy. A la señora Burlanda. Existe también la posibilidad de que la otra parte, los La Torre, terminen desistiendo. Ahora, ¿por qué les gusta tanto? Ahora vamos a eso. Pero escuchame lo que yo te digo. Vos del lado periodista. Por eso te lo concateno con esta pregunta que te voy a hacer. ¿Por qué no paran esto? Existe la posibilidad de que ellos también retienen la demanda. Porque ir a juicio es un incordio para las dos partes. Que hagan ellos lo que quieran hacer. ¿Crees que lo pueden hacer? Yo te digo, la verdad, estaría buenísimo que lo haya... A ella le encanta. Hay un problema acá. Yo creo que hay, por un lado, una interna. Entre Diego y Burlanda. Y por otro lado, está la Cacatúa, que no sabe cosas. Sí. ¿Cómo qué cosas? ¿Qué cosas no sabe? Internas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. Que se puedan contar. Que se puedan contar. Es que no. No te la puedo contar. Trata de suavizarlas, de hacerlas televisivas. A ella se le oculta el 70% de las cosas que están en la causa. ¿A ella se le ocultan? Se le ocultan. O ella no lo quiere ver. No. A ella se le ocultan, pero a ella le viene bien. Por un lado, estamos hablando dentro de una familia que son perversos. De distintas formas. Él es un perverso sexual, que le puede dar una silla. Ya nos dimos cuenta por los cambios climáticos y ambientales. Digo, le puede dar una silla a la empleada, alante de sus hijos, a mí, a Navarro, a la cordillera, a lo que venga. O sea, eso habla de un perverso sexual con un problema psicológico que debe ser más fuerte que él. En ese sentido, no lo culpo. Pero sí lo culpo de algo. Sí lo culpo de algo. Sí lo culpo de algo. A ver, ¿de qué? Él tuvo la posibilidad de hablar conmigo cuando los amigos no me atendieron y de frenar. Se lo comió en apoyo. Yo me desesperé. No estoy acostumbrada a que mi vida es íntima. Y no pasó. Cuando fueron ninguno, o sea, no soy yo. O sea, me da la sensación de que, obvio que me arrepiento totalmente de haber estado con él totalmente. Para mí, sí, tuvo un gran enganche él conmigo fuerte. Escuchame, yo te voy a preguntar algo. Sí, pregúntame vos. Yo sé, vamos a una serie de preguntas. Tengo tantas cosas. No, está bien. Hasta ahora escuchamos el correlato, la cronología de los hechos. Un poco el lugar en el que vos te parás ante este plano judicial y tu situación procesal. Y está perfecto y quedó claro. Dejame ahora hacerte una serie de preguntas. Sí, dale, dale. Yo apelo a la sinceridad. ¿Me estás haciendo? No, tranqui. Tomá un poquito de agua si querés, Natá. Un poquito de alcohol. Voy a alcohol. Apelo a la sinceridad que yo infiero que siempre tenés. ¿Sí? Le pregunto a la mujer. No hace falta que apeles. Yo lo sé. Le pregunto a la mujer. Esas palabras judiciales todo el tiempo. No, yo sé que varios periodistas han indagado un poco en tu corazón. Pero ahora con el diario del lunes y más acá en el tiempo, habiendo elaborado toda la situación y habiendo pasado por situaciones difíciles. Llámese allanamiento, que fue muy cruel. Llámese... Laboro. La pérdida del trabajo. Maripú. Llámese el escarnio familiar, porque en algún punto los chiquitines, tanto Antonina como Valentino, quedan como renes y víctimas de la situación. Llámese algo muy doloroso, que fue la muerte de tu padre, que todo contribuye, viste, a generar una cosa de pesadumbre. Abuelo, me haces yo la cara de tu gente, papá. Pero quiero que seas, como siempre, 100% sincera conmigo. Siempre. Siempre. Nunca te envendí. ¿Vos estuviste verdaderamente enamorada de Diego Latorre? No, enamorada... A ver, había un enganche. Lo que me llamaba la atención... Había un enganche también de que él tenía una desesperación, ¿no? Él quería... Él buscaba que lo vean. A mí me llamaba la atención eso. Por un lado me parecía atractivo, por otro lado decía... ¿Por qué hace esto? Yo lo cuidaba, incluso recuerdo una noche que me olvidó mi celular en el auto de él. Esto no salió de ningún lado. Me olvidó mi celular grande, imagínate que si suena, obviamente. Él decía que no tenía nada con él, bla, bla, bla. Igual, más allá de tener o no, la cosa obviamente estaba rota. Eso no pasaba nada. Esa también no es ni buena santa, tiene su historial, ¿eh? Que no tengo por qué decirlo yo. Cada uno se da cargo. Él se olvida el celular. Me olvidó el celular. ¿Vos? Me doy cuenta, me deja en casa, arranca. A todo esto, cuando venía a casa, la camioneta de la vereda. Bien. Eh, PP. Espérame, vamos al hecho, que me parece muy interesante esto que me estás contando. Todo el barrio... Va, ellos vivían a 10 cuadras de mi casa, encima. Toda la cuadra, mis vecinos, ¿lo veían? Sí, perfecto. ¿Sabían? O sea, si vos, supuestamente, no querés que esto se sepa... No, esto es más dos, es cuatro, también. Siempre hay modos clandestinos. Buscó todo el tiempo que alguien quiere ser descubierto. Escuchame. Aparte de días. Escuchame, así no nos desviéramos. Perdón. No, por favor. Vos te olvidás el celular. Sí. Seguí contándome este episodio puntual. Bueno, me dejó el celular. Ah, ¿qué? Ay, perdón. Tranquila, toma un poquito. Está contando, está relatando un episodio con Diego que nunca relató en televisión. Tranquila. La cosa pasa así. Habíamos venido de un hotel de alojamiento. Se vamos a casa. Le digo, ah, todo esto, otro horror que cometía. Ponía el GPS. Le digo, no pongas el GPS. Yo parecía la madre. Es como que... Porque después queda todo registrado. Claro. Le digo, queda registrado. Por más que no tengas nada, tenés hijos, kilómetros. No, sí, no quiero. Kilómetros. Le digo, pero no pongas. Bueno, entonces, mientras le toqueteo, me olvido el celular. Arranca la camioneta a los pedos porque tenía que ir a hacerle, no sé qué comida, la parrilla, no sé cuánto. A la otra. Y cuando llego a casa, le digo, Ulises, el celular. O sea, le digo, ayúdame a llamarlo a Diego. Empiezo a correrlo, a correrlo. Veía la camioneta, lo corría, lo corría, lo corría. Diego, Diego. Estaba un quilombo. Estaba en el barrio, ¿no? Y le digo, empiezo a mandarle DMs de Twitter, desesperada. Diego, el celular, está tu auto, atendeme, escúchame, lee, lee, lee. Pero todo, o sea, cuidándolo yo, hago una situación que debería haber cuidado él. Pero aparte, no es por mi celular en sí, me lo das mañana. El tema es, estás yendo, te lo van a encontrar, yo no quería que se sepa. Eso, esto que te estoy contando, ¿qué quiere decir? Yo no quería que se sepa, sino que se quede el celular y que lo vea la otra. ¿Me explico cuál es la intención de contarte esto? Sí, sí. Se da cuenta, una parada antes, pega la vuelta, porque me ve el DM. Todo eso está en el asanamiento, ¿eh? Él vuelve. Los DMs de estos del celular. Sí, sí, sí. Están ahí. Y vos recuperás tu celular. No, no, pero yo no puedo recuperar. Sino que pega la vuelta. Yo me acuerdo que transpiré. Él estaba intacto. Yo estaba volada de los nervios. Me llama la atención. ¿Qué lo veo? Uh, bueno, toma. Y yo digo, yo tenía un preinfarto. Pero no por el celular. Porque de última lo tenía él, no es que me lo habían robado. Pero digo. Y ahí entro a casa y me dice, ¿cómo lo has sido? Cuéntanos ese, pero tardó tanto. ¿Por qué hasta que te leyó el DM? Ahí empezamos a analizar. ¿Este quiere que se sepa? Desde cualquier punto de vista. Ya en el barrio lo sabían, en la cuadra. Le mando un beso a Hugo, mi vecino, que lo quiero poner. De entre tantos vecinos. Pero que ha visto cada situación. Pero digo. Pero escúchame. Llevarse el celular y no darse cuenta que lo tenés ahí. No estar pendiente. Digo, como. Vamos a la pregunta inicial. Está muy bien lo que acabás de contar. Está bueno, pero es para demostrar un poquito que no hay desesperación por el cuidado. Yo lo sé. Pero yo no quiero ir tanto a él. No pongamos tanto en el cuidado. No, no, pero. Está bueno para aclarar que no había. Quiero que se enteren. Pero escúchame. Yo te tengo a vos y te quiero aprovechar a vos. A ver. Sí. Quiero ver qué te pasó a vos. Pongamos la libido en vos. ¿Qué me pasó a mí? De vos. Yo te preguntaba inicialmente. Sí. ¿Vos te enamoraste o no de él? Me dijiste. Fue un enganche y después me contaste. Mirá, yo venía de una relación. Venía de una relación. Que hoy me está costando la vida. Cada día de mi vida corre riesgo mi vida. Lo sé. Que le agradezco mucho a la PFA. Le agradezco a Dovic, a la Defensoría de la Mujer. Estoy luchando y le mando un beso a la jueza que está con el tema. Estoy con custodia. Con custodia. Permanente para todos lados. Incluso tengo un alambre puesto dentro de la nariz. Me tengo que operar el 7 de enero por el último hecho de un golpe. Fue terrible esa foto. Sí. La foto no es nada del dolor. No, lo que pasó. Pero igual ya fueron varios hechos antes. No importa. Quiero dejarlo de lado. No creo que se preocupen más. Por si esto repercute en el más chico o en algo. No creo que en la escuela. Igual ya terminó, pero en la colonia. Bueno, venía de ese tipo de relación cuando uno está, viste, querés salir de la historia. Y ahí entra Diego en mi vida. Diego había insistido seis meses queriéndose encontrarlo conmigo. O sea, esto no es que fundé un día para el otro, ¿me entendés, Tommy? ¿Y por qué no accedías a conocerlo? Porque yo nunca estuve con tipo de casa. Ahora me gustaba. Nunca fui a semana. Y él, viste, contándome, me pensó, no tengo nada. Perdón. No tengo nada. No tengo nada. Y yo también me daba cuenta, viste, que la otra estaba en otra. Y ella también, yo cuando tenía cenas con mis amigos, Ángel o quien sea, a veces, de brito, se colaban las cenas como Andréa Tata Guado. Se colaban porque amigo, 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 es Ángel como vos. Claro, pero tenían un lindo vínculo ustedes. Sí, no, no, lindo, no. No, yo viví con Ángel, con la Barbie, creo que era mucho, y sus maridos. Pero digo, vos sos una mina muy... Y por eso, pero como soy sociable... Muy sociable, muy amorosa, muy cálida. Viene Janina, che, vale, sí. Y todo bárbaro. Pero no era amiga, yo no conozco su casa, no conozco... Digo, no es que yo tenía una amistad con ella. Ahora, durante el transcurso de esos seis meses que él... Bueno, pará, viene el Martín Fierro de Radio. Sí. Martín Fierro de Radio, toda la secuencia, que ya saben todo, el auto, todo, incluso había gente testigo. La locura que era... Eso me pareció, un poquito, no te voy a mentir, me calentó. Esa secuencia, la verdad, que le chupe todo un güey. Igual no estaban los hijos ahí, ¿no? En un contexto de adultos, era de Martín Fierro, que yo, no, nada. Ahora que me calentó, que este, no. Después me enteré que estaban los nenes porque escuché a Débora Mato y hablar después, pero la verdad es que yo no vi ninguna criatura. Bueno, incluso cuando estábamos en el Martín Fierro de Radio, del año pasado, que era por Canal 13, en el Hilton, ella dice, mirá qué linda que es, no está buena. Ella tenía todas esas cosas de querer un trío. ¿Y yo? No, no, un día incluso, estando con Puntita, cuando terminamos todo, me dice, este, estaría bueno, ¿no? Un trío con, ¿eh? Y ahí es como que me empecé a, me agarro, olvidate después del vibrador y eso que se filtró. Digo, esto fue antes, más allá de que me gusta el macho a mí. Ahí yo empecé a como, primero que no solo, si estoy con un hombre yo no lo comparto. Eso es algo que por ahí la gente tiene mal enfocada de mí y está bueno que lo sepa. No. Yo si tuviera trío, fiesta, ya pasé por todo eso. Y si la tengo que pasar, lo volvería a pasar, si no me importa nada. Pero si me importa, le digo, estoy con alguien o me gusta el sexo que tengo con esa persona o la piel, soy fiel. Y menos con, olvidate que no lo voy a hacer, ese tipo de mujer no es de mi agrado. Para no tocarle ni con un dedo. Ahora, evidentemente, perdón, ¿eh? Que interrumpa. Te lo digo honestamente, viéndonos de los personajes, ¿eh? Cada persona es un mundo. De los personajes, estoy hablando de... Cada persona tiene sus propios postulados en los cuales se apoya. Y evidentemente, por lo que vos relatás o detallás en algún punto, ellos tenían ciertos códigos implícitos de pareja que distaban... Eso te iba a decir. Me dio las... Bueno, él me contaba que eran swingers antes, que se yo no sé cuánto, que después no tenían nada, sexo, que eso. Él hacía lo suyo, que incluso tuvo novias, una que se había recontraganchado. A mí me llamaron, me contaban historias de mujeres que están amenazadas incluso por el entorno de él. Y todos entornos de extorsión. La palabra extorsión se repite en todos los casos de personas que tuvieron sexo con bundita. Vamos de nuevo a tu corazón. Vos me decías, digo, acá en un momento en el cual yo venía bastante... Yo estaba muy mal. ...antillada, vapuleada por una ex pareja. Venías triste. No, no, te viste golpeada, intoxicada, que no es poca cosa, maltratada. Asustada. Asustada, amedrentada, logro denunciar. Bueno, Diego llega. Estaba en esa secuencia. Incluso me acuerdo que él, yo le había comentado que estaba viviendo esas cosas. Y viste, y me decía, no, no podés estar así, denunciá. O sea, él sabía esto, te estoy dando la duda, que ya había... No era... La confianza. Había... Ahora, Diego llega en un momento... Conversaba, no era voy, pongo y chau. Diego llega en un momento en el cual... Yo no hubiera estado mal, pero digo... No, te ofrece contención, seguridad, char, compañía. Digo, la seguridad es saber que si vos necesitás algo, contás con una persona. A eso me refiero. Si vos lo mal llamás, decís, bueno, en un carche con conversación. No era que no viajes correa todo, porque tiene una familia donde él seguía ahí. Pero evidentemente, a ver si me equivoco, vos corregime, en algún punto a vos cosas te pasaron. Y porque él estaba tranquilo, él era un hombre tranquilo al lado de lo que yo venía. Y ese era el contraste. Tranquilo que podía hablar. Nos quedábamos un montón hablando. No era terminar el secreto de chau. Charbábamos de todo. Pero me estás contando que te abriste mucho, abriste mucho el corazón y le contaste cosas. Claro. Vos sos una mujer social, pero sos muy reservada. Y él también me contó. Él también me contó, que lo voy a dejar ahí. ¿Vos crees que...? O sea, había una... Por eso te digo... Escuchame esto que yo te pregunto. Un ida y vuelta. Más allá de los códigos dentro del mundo de cada pareja. Por lo que él te contaba. ¿Vos crees que Chanina y él, en ese entonces, no sé ahora, estaban enamorados? No, no. Ahí no hay amor. Nunca. Si hubo, hubo antes, a lo mejor. Pero no, amor no. Amor no. ¿Y cuando los ves, por ejemplo, ahora, de luna de la mente? No, esto... Yo lo siento que a él que parece que pasó por tres brotes psicóticos y cuatro se ve, ¿viste? ¿Está hecho? Es como que... Para mí buscó separarse. Esto con todas estas cosas que te conté. Es como que uno busca... Y le salió mal y bueno, ahí se está fumando toda una cosa. Que también, cada uno se fuma lo que... O sea, te terminan devolviendo lo que uno genera, ¿no? En un momento, Chanina... Después hay otra cosa. A ver. Él no conoce sobrinos de parte del padre. O sea, ella lo alejó de la familia. La familia de él, la familia de él. No es que no la quiere porque hay pobrecita. No. Me estás describiendo, escúchame. A un hombre... Estas situaciones me las contaba dolido. Me estás describiendo. Me las contaba dolido. No conoces a los sobrinos. Escuchame esto. No es una pavada. Me estás describiendo, por lo que yo interpreto desde afuera, a un hombre... No estoy hablando bien de él. No, escúchame. Estoy contando el panorama. Escúchame. A un hombre inmerso en una familia que, por lo menos socialmente... Fría. Que, por lo menos socialmente, se ve como la familia ideal. Espérame, escúchame, escúchame. Para la revista. Para las revistas, para las fotos, para las páginas web. Me estás describiendo un hombre que, a pesar de estar solido... Que no solo esta familia. Este es un caso de... No sé. Pero escúchame esto. Que destapa a un montón. Es el disparador. Por eso también el tema pegó tanto. Es el disparador. Porque es un disparador de mucha gente que vive así. Vosotros lo sabemos. Escúchame. Un hombre que, a pesar de estar inmerso en un núcleo familiar que, para él de afuera, es bárbaro, se siente extremadamente solo. Lo quiero concatenar con algo. En su momento... No solo solo. Fue la misma Janina. No te voy a desarrollar su perversión. Ahora vamos. En su momento, la misma Janina aseguró que, después de todo lo que sucedió mediáticamente y legalmente, ella tenía miedo que Diego intentara autoflagelarse, suicidarse. Bien, le hago una pausa ahí. Eso es mentira. Es mentira desde esa. Esa es una mina fría. Esa es una persona, si la hay que calificar, como un psicopata que no tiene empatía. Es una persona totalmente con falta de empatía. No tiene empatía esa. No es empática. No siente tu dolor. No siente amor. No siente. Una persona que tiene empatía. Vos tenés mucha empatía. Yo tengo mucha empatía. Y somos carnes de cañón y somos carnadas de gente sin empatía. Tenemos tantas que nos chupan. ¿Viste cuando nos siente? Te chupa la energía. Sí, me está chupando la energía. No. Te está chupando la empatía. Y es gente psicopata que te va a hacer daño. Cuando ustedes sienten esto, la gente le viene bien. Que alguien te chupa la energía, salí corriendo. Porque es una persona psicópata. Esto es real, Tommy. Porque no es que te chupa la energía. Te chupa la empatía que no tiene para después dar la vuelta, manipularte y destrozarte. Bien. Entonces, lo que hizo en este caso él conmigo, con toda esta locura, inventar, llevarme, que está en la indagatoria, decirle a este Nicolás, seguila, seguila, seguila el juego, llévala hasta que quede como una extorsionadora judicialmente. Eso está en la escucha. ¿Qué pasa? ¿Eso no lo cuentan? Así que una persona que hace eso no se quiere matar. Una persona que es querellante, en mi contra, no se quiere matar. Es una persona enferma, perversa, siniestra y sin empatía. Como esa, se juntaron sin empatía. Como la madre, como la hermana y como todos. Lamentablemente, es una familia que ninguno tiene empatía. Vamos a hacer un ejercicio. Por eso no les importa, perdóname, el dolor de los hijos, ni el de ellos, ni el de los ajenos. No sé. Quiero que detecten esto porque le sirve para mucha gente en su vida. Lo sé, pero pará. Esperá, porque ahí es lo que es interesante. No debería decirlo. Porque te conocemos, sabemos que sos buena madera. No debería decirlo porque tengo que mantener cierta distancia periodística. Pero lo voy a decir. Lo voy a decir. Lo dije muchas veces al aire. Sos buena madera. Ahora, es entendible que esté sumida, en una atmósfera de enojo, de bronca, de temor, porque las pasaste estos últimos cinco meses. No, lo de mi papá fue... Lo sé, ahora vamos a ir. Tu vida cambió drásticamente. Te pido que te conectes. Me costó volver a hacerme fuerte. Yo lo sé. Porque hay que estar fuerte. Es que, ¿sabes qué? Detrás de este minón que vemos que se morfa al mundo, y que es muy exitosa en lo que hace, porque en la radio la rompías. Porque me gusta lo que hace. Hay una mina que sufre. Obvio. Hay una mamá que sufre, hay una hija que sufre, y hay una hermana que sufre. No, pero escuchá lo que te voy a decir, Natá. Yo te quiero pedir un favor. Te quiero pedir un favor. Vos me querés a mí. ¿Lo hacés por mí? Bueno. Yo te pido que mires la cámara. Espérame, espérame un segundo. Te pido que te conectes con la parte más noble de tu corazón, que yo sé que te irá. Bueno, me toqués a papá y no puedo más. Espérame. No puedo ser fuerte ahí. No, tranqui. Yo quiero que vos seas lo que verdaderamente sos acá. Que la gente conozca la verdadera Natacha Jai. Para terminar de conocer nunca como vos sos. Pero por lo menos que vean una muestra. Tomi, no puedo abrirle la puerta de mi vida a todo el mundo para que sepa cómo soy. Lo sé, lo sé. Son 20 años que vos me conocés y sabés cómo soy y es muy poca la gente que... Tratemos de que conozcan, empiecen a conocer esa faceta. Hay, por supuesto, hay una gran parte que vos te llevas a tu casa y que se la demostrás a tus amigos. Obvio. Que aparte son muy afectuosas. Yo lo sé. O no me puso la puerta. Yo lo sé. Conocés a mi hermano y todo, pero bueno, la gente no. Yo lo sé. Y nos conocemos hace muchos años, Natá. Mira, te pido que mires a tu cámara. Que esa cámara... No puedo. Te voy a nublar. Que te conectes con tu parte más noble, por favor. Que esa cámara representen la retina de los ojos de Diego Latorre. ¿De quién? De Diego Latorre. Que fue la persona a la que en algún momento le abriste... Se secan las labias. Mira, escúchame. A ella me secaste las labias en un segundo. Le abriste tu corazón, le contaste un montón de cosas. Mi casa. Tu casa, tu intimidad. Y en la que... Intimidad, que no es poca cosa. Pero conectate desde tu nobleza. ¿Qué querés? ¿Qué le dirías? Sos un pelotudo. Todo podías haberlo hecho distinto. Todo esto podías haberlo evitado. Si no fuera porque me agarraste justo a mí de conejito de India para querer separarte de la mujer que tenés que no te va a alargar. que tampoco me interesó tus mentiras, que me di cuenta que me mentiste, que me usaste y que acá la extorsionada soy yo. No te quiero ver nunca más en mi vida. Solamente te quiero ver en el estrado diciendo la verdad. Y eso lo digo firme. ¿Cómo... ¿Cómo dormís? Yo ya lo sufrí. Yo ya lo lloré a esto, eh. Vamos a la mujer. De mi papá... Olvidate, pero esto. Vamos a la mujer. Viste que uno por lo general cuando se acuesta a la noche, cuando sabés, qué sé yo, que Valentino está bien, dormido en su cuarto... Seguro que respiren. Que Antonella está tranquila. Si querés que voy, respiren los besos dormidos. Tengo un trauma con eso. Que Antonella está ahí en Rosario también descansando tranquila. No, vos estás acá también. Bueno, que Uli también se acostó. Porque están felices. Me aseguro que están felices también. ¿Viste que uno cuando acoya la cabeza en la almohada... Sí. Cuesta horrores. Mecánica. Sistemáticamente, escuchá lo que te digo, sistemáticamente uno hace siempre que viene el resumen y que nos da todo, ¿no? Que estamos todo el día... Contame, antes de cerrar los ojos y quedarte dormida, ¿cuál es tu último pensamiento? Pero antes... Espérame. Porque vivimos de esto, Natá. Sí, obvio. Vos lo sabés. Me lo llevo... Ya responde, ¿eh? Estamos empezando a conocer a la mujer detrás de la periodista, de la actriz y del gran personaje. ¿Querés un bronceado intenso y de apariencia natural? Te presentamos Sol Pleno, el sistema líder de bronceado natural sin sol. Las lociones contienen una sustancia 100% natural con una nueva tecnología que intensifica, guau, el bronceado y tiene múltiples beneficios para la piel, Marianito. Sí, Tommy, Sol Pleno es el sistema ideal de bronceado sin sol que se aplica en todo el cuerpo en forma de una suave brisa originada por un pincel de aire pensado para aquellas personas que buscan una alternativa saludable, natural y duradera, evitando los riesgos de la exposición solar. Ingresá a solpleno.com o llamá al 4553-6921. Sol Pleno se renovó para vos. Disfrutalo. Bien. Bueno, te escucho. Volví a preguntar porque me quedé pensando de la cremita de sal al sol. ¿Esta noche llegás a tu casa? Después de mirar el programa. Ya, bien. ¿Qué me pasa por la mente cuando estoy ya por...? Rezo. Rezo, lloro y me duermo llorando. La única forma que me relaja llorando es rezando por mi papá y pidiéndole. Antes de mi papá era distinto. Desde que se me fue mi papá el único pilar que tenía papá y mamá era todo. Mi papá siempre fue muy... Olvídate de la parte artística y loca que saqué de él de titanes en el ring. Le mando un beso a Paulina Carajían que es mi gran amiga y que... Me contuvo mucho cuando pasó a hablar de papá. Papá, más allá de que era grande se manejaba, quería que lo urises. Te hablaba así. Te manejaba de esa forma y... Y papá sufría callado por mí y siempre me decía vos no sos para tener novio. Te cagan, te usan, te viven. Me dice, tenés algo. Tenés un problema con el no. Se me vienen desde que papá murió más se me vienen todo el tiempo las cosas que me decía mi papá que nunca jamás le erró. Me decía vos podés ser prostituta, conductora de radio, locutora, podés ser, no sé, actriz, pero derecha. Y vos sabés lo que es eso, los valores. Sí, claro. Los valores. No importa, podés ser pobre, millonaria, en la villa, los valores. Siempre me involucró los valores y el ir derecha en la vida. Yo desde los 15 años de tenerlo todo, la que nos parió enloqueció y nos tiró a la calle con mi papá y tuvimos que... Bueno, salimos adelante. No tuve que ejercer la prostitución de calle ni nada de eso, así que no hay excusas para que lo que lo dicen, la que lo hace es porque quiere y estaría bueno que se legalice la que quiere mayor de edad. Pero digo, no tuve una adolescencia. O sea, fui mamá de Ulises y seguí adelante. Entonces, siempre fue papá, papá. Entonces, cuando me cuesta muchísimo lloro, tengo recuerdos de frases de mi papá, te cuesta el no, ahí quería detenerme. Yo decía, ¿cómo que te cuesta? Si te cuesta decir que no. Me dice, ¿te comprometeces que sí? Después tenés toda esa carga, ¿por qué no podés? ¿Por qué no das con tu vida? No te alcanzo el día que tenés que cumplir con el sí que dijiste y no podés. Entonces, siempre la frase de para, para, déjamelo pensar. No, yo creo que puedo con todo. Y después tengo otro gran problema de diván. La mentira no la soporto. No la soporto de ningún color ni forma ni... No hay motivo. Prefiero cualquier verdad y déjamelo pensar. Y lo analizamos y capaz que seguimos. Y primero y seguimos como amigos, no digo como pareja, como amigos, como esto, como el otro. La mentira. La mentira a mí, pero de chaleco de fuerza, me afecta muchísimo porque el vientre materno donde yo vengo es una mujer mitomana. Y yo no por eso miento. Digo, me pasó lo contrario. Y entonces, claro, me cuesta muchísimo tolerar eso. Y en la noche, cuando apoyo la almohada, en la cabeza de la almohada, hasta que no lloro, le pido a mi papá que me ayude, que me dé fuerzas a seguir. porque mientras él estaba vivo, me daba fuerzas. Mi fuerza era él. Tipo fuerte. Dale. Le encantaba. Me veía en la tele. Bien. Bien. Dale para adelante. Muy bien contestado. Hacía la pelota. Me apoyaba. ¿Me entendés? Boxea, dale. Boxea. Golpea antes que te golpees. Dale. Te dijo esto, dale. Me llamaba. Me acuerdo, por ahí estaba en España, en Telecinco. Escúchame acá, Beto Calleila. Dijo tal cosa de vos. Cuando vengas, hacía lo pelota. Le encantaba la Natalia Guerrera justa. Entonces, de repente, se me fue el que me daba fuerzas. Y es muy difícil porque fue todo junto. O sea, una pareja que, de repente, se convierte en un... No, se destapa. Era un tipo divino, suave, mis hijos lo querían todos. Y es como una película, ¿no? De repente, es un psicópata asesino serial. Una relación que se filtra de la peor forma, lo de Diego. Que lo ambo todo. Una mano negra, una mano, por no llamarlo y no decir el nombre, metida en mi laburo. Me baja la presión, quedo internada con 6 de presión, cosa que nunca me pasó en mi vida. Me despierto y tengo un allanamiento donde mis hijos lloran y caen, tuve que llevarlo a terapia porque no entendía que la policía no estaba para protegerlos sino para atacarlos, robándole las cosas. después, gracias y no a que me quiere matar una expareja, tengo ahora a la policía que Valentino hizo que la quiera porque nos acompañan y nos cuidan. Tiene una relación bárbara con la policía. Mi hijo, se me vino todo el mundo y en el medio todo eso se me muere mi papá y cuando se me muere mi papá si hasta ahí yo era fuerte imagínate ahora me divinito pero dije ya está, ya está, ya nada, sigo siendo confiada, sigo siendo sensible, sigo siendo buena pero digo ya no me entré una bala, voy por todo. Trataba de protegerlo que no se entere cuando él muere y viene el próximo momento, es muy importante, momento doloroso de ir al departamento a arreglar las cosas, yo le cubría muchas cosas que no se entere como el maltrato, como todo lo que vivía viviendo, por ejemplo, me preguntaba siempre el dial para escucharme y le decía siempre mal el dial, yo después me enteré por la enfermera que me escuchaba, en el ascensor, se hacía el boludo y había una caja que decía cosas de Natacha, todavía no me recupero, cuando la abro encuentro recortes del diario Clarini y de todo donde salían todos los ataques de mi expareja con estos rechadores clavados en el cuello y todo ahí, yo dije loco, se murió sabiendo que estaba padeciendo y no me lo decía, así que te imaginarás que el dolor lo tengo en carne viva, no sé, no sé cómo se maneja esto, nunca me faltó, no sé lo que es, recuerdo tu mamá, un amor de persona, que pasa escase, me acuerdo que un día me dijo una frase tu mamá, trabajaba, te acordás, en el programa y se me acercó, estabas vos, eras más chico y te dijo adelante tuyo, me dice yo tengo cáncer y a lo mejor me voy a morir, no me olvido más de la frase de tu vieja, por no ser como vos y decir lo que pensás, pero también, no es fácil, mira lo que pasa, mi papá murió también de cáncer, y eso sí, yo te, es muy difícil y es un hombre, es el perfil masculino, yo te agradezco, de verdad que, perdón, que te hizo, no, no, estoy empezando a conocer a, en realidad, ahí basta, pero estoy, escuchame lo que te digo, voy a vengar de esto, me voy a vengar de esto, basta, se supone que yo no lloro, escúchame Nata, está bien llorar, está empezando a florear, sí, pero la hago en la intimidad en casa, sola, lloro, lloro mucho, de verdad lloro, lloro con fuerza, encerrada, así que mejor, mirame y escúchame un segundo, permítetelo, está florando la mujer que los amigos conocemos y yo te agradezco, déjame decirte algo, déjame decirte que agradezco, sí, pero no gusta la gente que llora en televisión, porque yo no soy show, o sea, mirame, yo no soy show, no pienses tanto en el contexto, déjalo fluir, te agradezco porque sé que estás elaborando la pérdida física de tu papá, pero lo primero que vos me dijiste es que cada noche cuando apoyás la cabeza en la almohada rezas, rezo, por ende, yo lo sé por experiencia, y lloro, es la única forma que dormir, desde que yo me duerma, es una vez que lloré fuerte, ahí me duermo, escuchame lo que te voy a decir, tu viejo está y es tu ángel, basta, che, toma un poquito de agua, bueno, equipá tu casa con las ofertas de fin de año en brookman.com, 30% off y 12 cuotas sin interés con billetera virtual, todo pago en productos seleccionados, Marianito. Sí, Tomi, regalá y regalate eso que estuviste esperando todo el año, aprovecha e ingresá ya mismo a brookman.com y enterate de lo fácil que es comprar desde tu sillón. Si necesitas asesoramiento contable, entra ya a decontadores.net, tenés que hacer tu declaración jurada, bueno, entra ya a decontadores.net, abrís un negocio, te uniste al monotributo, simplemente querés hacer una consulta, decontadores.net es tu solución. Entra en decontadores.net o llamá al 43132721. No, no tengo que correr nada. Bueno, ¿vamos a ir a un corte chiquito? Sí, por favor. Y después de este corte, prepárate, porque empiezan las emociones. ¡Joder, va, está más! Si querés llorar, llora, me voy a morir acá. Tomi. Te vas a sorprender mucho porque hay mucha gente que te quiere, que tiene cosas para ti. ¿De verdad? Quédate, ahí del otro lado de la pantalla porque se viene lo mejor en esta noche maravillosa con una amiga, Natasha Haidt, en Vino para Vos. Y así nos metemos en el último fin de semana de este 2017 escuchando a una banda que tiene origen psicoterapéutico el nombre, raro. Y un tema, entre otros, que los convirtió en uno de los grupos más importantes de los 80. Volamos por Buenos Aires, seguimos conociendo más a Natasha Haidt y escuchamos a Tear for Fears. Quédate en Cazeta O. Hay más vino para vos. y escuchamos a We will find you acting on your best behavior Turn your back on my neck Ah, desayunando. Granola para mí, sobrecitos para Osvaldo. Sobrecitos, carne, 100% completos y balanceados. Pará Osvaldo, despacio, ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! A las 3 y media de la tarde, Nicole Neumann y Roberto Funes están listos para conducir Tardes Nuestras. ¿Estás aquí para hablar al revés, sensación? Así es. Hoy es 21 de diciembre de 2007. ¿Quieren que traduzcas o que des vuelta esta frase? ¿Cómo corroborar si esto es verdad? Hoy es 21 de diciembre de 2017. ¿Cuál ha sido tu parte corporal más elogiada? Las piernas. Se quedó insatisfecho con la revés. ¿Qué me hubieras dicho? De esa boca no se vuelve. ¿Qué te pasa, Robertito? ¿Te volviste estrella? ¡Salí! ¡Vamos! ¡Vení, vení, vení que te doy un pico! ¡A las 3 y media de la tarde, conectate a KZO! Las grandes figuras pasan por Pampita Online. Se emocionan. Estaba muy enfermo un día. Y entonces cuando falleció, fue un gran alivio. Volver a sentirme feliz después de todo lo que pasó es fuerte. Que haya espacio donde se puede charlar sin correr, para mí eso es muy valioso. Se divierten. ¡Qué espléndida! Yo quedo un mamarracho. Yo quiero tu amor, bombón, tu amor. Y vuelvo a ser la tonta que se amolda tu rutina. Se confiesa. ¿O podés ser fiel o es una patología? Me encantan tus preguntas. Seguí conectado a Pampita Online. De lunes a viernes a las 8 y media de la noche por KZO. Todos los días a las 6 de la tarde con amigos así. ¡Un aplauso para Guido Pela! Gracias, Guido. Este es un look para ir a Wimbledon. Y con Guido sí se puede utilizar la frase, Guido querido. No me motives. Hasta el 2000 pensé que iba a ser industrial textil. Digamos, con la crisis del 2000 tomo la decisión de salirme del rubro. La crisis a mí me enseñó muchísimo y me ayudó mucho a despegar después con esta carrera que empecé sin querer. Este es un dibujo que hago mucho. Esto es marca registrada, sí. ¡Punto! Mirá. ¿Cuántos años tiene Benito? Dos. ¿Te gustaría que Benito se dedique a la música? La verdad, ya está. Hay una familia que haga algo que sirva, ¿viste? ¿Cómo que sirva? La madre es actriz. Mamá actriz. Mamá actriz. Mamá actriz. Mamá actriz. Músico. Que sea un médico, ¿viste? Con nosotros y con ustedes. ¡Es ninja! Vamos, ninja. Lo mato. Hoy lo mato. Bueno, ¿y cuidas mucho con la comida? Estoy mucho. Estoy entrenando mucho, eh. Ya va. Ahí está. Sí, sí. Ahí está. ¡No, no, para el cuello, boludo! ¡El cuello me sonó todo el cuello! Momentos así, solo se viven con Amigos así, por KZO. Desde hace 30 años, cada mañana en Vital subimos nuestra persiana con mucho orgullo, sabiendo que nuestro esfuerzo diario ayuda a abrir muchas más persianas en todo nuestro país. Mucho, mucho más. Renová tu descanso en Somier Center. 35% off y cuotas sin interés en colchones y somiers de todas las marcas. Además, 2x1 en almohadas, cervicales, anatómicas, viscoelásticas y muchas más. Encontrá la que buscas a precios increíbles. Envíos gratis a todo el país. Somier Center. Un lugar. Las mejores marcas. Venite a día. Donde te encontras con todo el barrio. La doctora, la maestra del primario. La estudiante, la paqueta y la del pinto. Venite a día. En Las Rubias Más Uno, recibimos a las figuras más destacadas. Yo te he tirado. A ver, guapo. Si tú tienes sexo conmigo. A ver, guapo. Quítate ese español raro porque me saco una Florio Mendoza y me dejo. ¿Qué te asusta del Chacuito? Se ha enamorado del tema de las motos. Por un lado, me produce gran placer que él sienta pasión por algo que no sea el trabajo. No quiero que sea un acto de trabajo como yo. Los invitados se muestran como nunca los viste. Bueno, yo como soy una atrevida, como todas ustedes, que somos todas atrevidas. Y las mujeres somos atrevidas en general. Y nuestras rubias no se quedan atrás. Era una época que yo llevaba a mi hijo a jugar al bowling, mucho. Y vos estabas con tu hijo. Yo le jugaba al bowling sensualmente. Le ponían el culo por no decir otra cosa para que me mire. Los mejores invitados pasan por las rubias más uno. De lunes a viernes a la una y media de la tarde por KZO. Pará, Nicole, dejá de peinarte. Ah, no, te estás agarrando. Pará. Te queda lindo eso. Pará un poquito. ¿Cómo te gusta? Y mirá que te quiero contar algo. Vení. Y mientras vos te arreglas, yo te quiero contarte algo muy importante. Porque la gente tiene que saber que estamos muy cerca de la Navidad. Y les queremos decir a todos ustedes. No, con Nicole, por supuesto. Con Nicoleta. Sí, sí. Decirles que la pasen bien. Amor, sobre todas las cosas. Salud, por empezar. Y trabajo para todos ustedes que siguen KZO. Y para todos ustedes que necesitan que este año mejore. Y por supuesto mucho más, ¿no, Nicole? Sí, que te sobran fuerzas y actitud para sobrellevar cualquier problema que pueda aparecer. Porque siempre hay gente que te necesita al lado. Y esa es la gente que hace que nuestros días sean cada vez más lindos. ¡Ah! Que nos celebremos todos juntos esta fiesta. ¡Ay, cómo me lo decís, Menduz! ¡Haz el oído! Por eso le decimos entre Nicole y yo. Feliz Año Nuevo y que la pasen mal. ¡Feliz Año Nuevo para todos! Así está Buenos Aires. Así está esta noche de viernes. Así se nos va de a poquito el 2017. Y escuchamos a un gran artista. Luego de un retiro de casi cinco años que parecía definitivo, volvió. Y vuelve el 20 de marzo a Buenos Aires. Las entradas carísimas. Pero bueno, si podés, andá a verlo. A Phil Collins, Otro Día en el Paraíso. Seguimos los últimos minutos de este vino para vos de hoy. Descubrir No Active, hoy te presento PoliActive IAT. Un serum concentrado de ácido hialurónico que reafirma, hidrata en profundidad y recupera la estructura y densidad de la piel. ¡Wow! Los productos Novactive son dermocosméticos, seguros, confiables y de alta eficacia. Con conceptos innovadores e ingredientes de última generación. Tenés un producto Novactive para cada necesidad de tu piel. Consultá con tu dermatólogo de confianza cuáles son los productos Novactive que tu piel necesita. Y hay un regalo muy especial para esta gran mamá. ¿Valentino y Antonella? ¡No! ¿Tienen cosas para decirles? ¿En serio? No me hagas esto, hijo. Tu madre no. Hola Mase, ¿qué hora me estás viendo en la televisión? Vine a decirte este video, lo bueno que sos conmigo, lo que me querés cuando me ayudás con las tareas de la escuela, cuando me llevas al Bifoitz, me llevas a los shopping, me llevas al DOTA, al Unicenter. A todos lados no siempre sos buena conmigo. Vine a decirte la comida que me cocina, todo lo bueno que sos cuando me cocinas polenta, sechera, con puré, de todo lo que te quiero y cuando me compras juguetes. Y también te amo mucho, te quiero y feliz año. ¡Ay, por favor! ¡Ay, no me hagas esto! Y también hay un mensaje de Antonella. ¡Estoy muy bien! Hola Mami, seguro me estás viendo. Quiero que sepas que a pesar de la distancia, mis sentimientos siguen intactos por vos. Admiro mucho la garra que le pones a todo lo que haces. Y espero algún día poder ponerle esa misma garra a todo lo que hagas y me propongas. Te quiero mucho. Espero verte pronto. Te amo tanto, te amo tanto. Te amo hija, te amo. ¡Ay, Dios! ¡Qué maltrato me estás haciendo! Gracias, no sos amigo, gracias. Tranquila. Es la gente que te quiere. Es la gente por la que luchas. Es la gente a la que le pones el corazón. Es la familia. ¡Ay, Dios! ¡Qué dolor! ¡Qué sufro de todo el día! Bueno. Te quiero, boludo. Me va a vengar de esto. Él es un hermano de fierro que defiende a capa y espada a su hermana. ¿Vamos a escuchar, Ulises? Vamos. ¿Querés? Vamos. Dale. Natacha, seguramente estás viendo esta sorpresa ahí en el programa de Tommy Dente, que la verdad que es un genio, una gran persona. Así que me encanta que en este momento estés ahí en el programa de él. ¿Qué puedo decir de vos, Natacha? Sos mi hermana. En un momento cumpliste el rol de mi mamá. Me diste lo que nunca tuve. Me incluiste siempre. En todas tus relaciones. Siempre querías que tu hermano esté presente. Me invitabas a todos lados. Nunca me dejaste afuera. Y ese es el valor que yo tengo. Que la verdad que decir, pucha, ¿no? No sos una hermana común, que solamente estás en las malas y te juntás de vez en cuando. Sino que me llevaste a tu vida. Me llevaste a todos lados. Como una madre. Así que eso no lo hace cualquiera. Tenés un corazón gigante. Yo te amo mucho. Nunca te voy a abandonar. Hasta que yo no te vea que estés quizás en otro momento de tu vida. Y te vea que estás con una pareja feliz. Y yo ya no tenga nada que hacer. Porque no te voy a molestar toda tu vida. Así que voy a estar siempre. Y si me dicen, mirá Ulises, te morís y volvés a Nasa. ¿A quién elegís de hermana? A vos, Natacha. Yo te vuelvo a elegir. Te amo, hermano. Tranqui. ¿Estás preparada para más sorpresas? Todavía hay más que de que me muera acá. ¿Puede ser? Ya está. Ya está. Ya está, ya está. Porque hay gente que ama a Natasha Haidt. A ver. Tienes más cosas para expresar. Miren. A ver, ¿quién? Hola, Nacha. No. No. Es la que lo llaman todo el tiempo. Encima ya tiene, están en country, imagínate, con todo este despelote. Saltan todas las locas. No, Che, lo de tu hermano. Lo que pobre padece Ruth. Gracias, hermana. Le pasará lo mismo a... Quedamos huérfanas. No te quedamos huérfanas. Le pasará lo mismo a Jacobo. A ver, Jacobo. ¿Jaco está? ¿Tu hermano? Mi hermano K. Para que vean que acá no hay grieta. Cortenla con esa locura. Lo amo, te amo, Jacobo. Gracias. Y esos son mis hermanos. Bueno, no estaba... Y ellos me contienen. Somos muy familiares. Muy unidos. Y eso lo logró papá. Papá se me decía a los hermanos juntos. Juntos. ¿Y sabés qué nos pasa por ahí? Y hemos... Obvio, tenés diferencia. Peleado. A los diez minutos nos estamos riendo. Pero por ahí nos hizo algo re grave. Por ahí mi hermana, mío, yo, a él. O Ulis, mi hermano que es terrible. O Ulis. Y que se pelea con una con otra. Y a los cinco minutos estamos como sin nada riendo. Y eso lo logró papá. Esa es la hermandad. ¿Vos sabés que ahora comienza el segmento más sentido de este programa? ¿Más? Más sentido. ¿Ah, siempre todavía? No. ¿Vos me querés sacar de acá? Preparen el SAME a la salida. Y tiene que ver justamente... Mirá cómo me bajaste, ¿eh? Sí. Con esta gimnasia televisiva... Me pegaste un balazo. Escuchámele lo que te digo. ¿Pero te gusta? ¿Te sentís bien? ¿Estás pasando bien? Sí, obvio. Pero ahora me siento que... Ya estás, estás adentro de casa y estás saliendo conmigo en el comedor, boludo. Escuchámele lo que te digo. Tiene que ver con esta gimnasia televisiva que te propusimos en este programa desde el inicio. Que es conocer el lado B de la persona. Al ser humano. Ah, ¿todavía no? La idea es... Yo voy a tratar el Z. La idea es hacer un mea culpa. Ok. Que vos te olvides por completo de la cámara, que estás en un estudio de televisión. Ah, sí, para mí la cámara. Que te conectes con vos misma y que te des la posibilidad de arrepentirte de algo. Ahí tenés tu cámara y tu tiempo. ¿De qué me arrepiento? Yo me arrepiento de haber confiado en mucha gente y no haberle hecho caso a la intuición. A ese microsegundo. Porque esto es muy importante, gente. Es un microsegundo que pasa por la mente que uno no le da bola. Agárralo. Agarrá ese microsegundo y estirálo. Y dale bola a esa pequeña intuición. Esa pequeña intuición te marca el destino. Lo aprendí ahora con 40 años. No con los años, con los daños. Aprendí con los daños, a darme cuenta. Y desde que le doy bola a esa intuición que pasa en un microsegundo, las cosas mejoraron. Me estafó mucha gente, me arruinó mucha gente, me lastimó mucha gente. Pero esa gente te lastima porque una la dejó que la lastime. Me arrepiento de no haberle dado bola a eso y haber terminado en lugares que no me hubiera querido terminar. Solamente de eso. Después, hoy soy quien soy. Lamentablemente, gracias o no, a lo que viví. ¿Y con la familia, algún mea culpa? No. 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 Con mi papá dije todo. Con mi papá fue... No, culpa no. Me falta. Pero no culpa. No lloro de culpa. Lloro de falta. ¿Ausencia? ¿Cuánto más? Dice, sí, pero tenía 90 años. No, pero no. No estás preparado. ¿Cómo te vas a que te falte? Ponete, mi tío. Pero tu papá y mis hermanos o mis hijos no estoy preparada. No quiero estar preparada y no quiero que le falte a nadie. Es como que me parece... Estoy en shock todavía. Y voy a hacerlo. Y no. Y para mí, para que me diga, sí, es tu ángel y te cuida y bárbaro. Y yo le rezo a él y lloro por él. Me pongo videos. Me pongo videos que incluso están en Instagram que he subido. En su momento me pongo que tengo guardados. Con la voz de él y lo tengo tan presente. Con los mandamientos de él, con palabras, con cosas que me he dicho. Yo le he grabado mucho... En donde él me decía cosas. Dice, para cuando yo no esté, grabame. Dice, abrime la hoja de Twitter, la hoja. Como si fuera un libro. Abrime la hoja de Twitter. ¿De acuerdo a qué? Grábame ahí. Dice, ¿ya está? ¿Puedes decirte play? Dice, bueno, esto es para vos. Y me daba cosas. Me las pongo y digo, ¿cuánta razón? Igual yo ya lo valoraba vivo. No es que decía, ah, papá. No, yo valoraba esa frase. Nata, te propongo un brindis. Está terminando el año. Te deseo lo mejor del mundo para vos. Pero especialmente para la gente que amás. Para tus hijos. Sos una gran mamá. Gracias por haber pasado por Vino para Vos. Y por haber abierto tu corazón. Te quiero mucho. Lo valoro mucho. Yo también te valoro mucho. Gracias. Y tu viejo, ¿dónde está? Donde esté orgulloso. Nos reencontramos el próximo año, Marianito. Feliz año para vos. Muy buen año para vos, Natacha. Y gracias a vos. Gracias. Por esta noche inolvidable. Gracias. Recuerden, ¿eh? Tenemos una cita todas las noches, de lunes a viernes a las 22 horas. El lunes nos vemos. Sí. Ah, obvio. Aquí en Vino para Vos. Gracias, ¿eh? Buenas noches. Feliz año. Dios los bendiga. Chau. Subtitulado por Jnkoil.